después hice de marcha la primera vez que la abandona que hice tu camisa no sé no puedo leer inglés a ver qué dice es como 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 esta es mujer es como el mundo y le quites es como como afortunada o suertuda afortunada o no es mayagón no es mayagón no es mayaga o si va a que no es mayaga no es mayagón después de la semana para que hay que hablar de burles que todos nos equivocamos bueno antes de todo les voy a explicar porque yo no sé esto está limpio lo van a creer la navidad se me olvidó pedirles uno que tiene uno roto ahí pero para qué vamos a jugar este juego yo solo sé que se llama juego de manos un gorrito jajaja este se llama juego de manos y de pies en sí yo no sé exactamente cómo se llama yo solo lo he visto en internet y como a mí me pican las patas por andar haciendo todo lo que veo pero no tienes que ir a ordenar yo creo que vamos a meter un pie o una mano porque vienen diez de cada una ajá puede ser así como diferente vamos a estar como con un león macheteado también voy a ver si no podíamos jajaja uno que se bañe uno que se bañe pero para que cholle el piecito así es el listo tú vas a estar ahogado si lo ves es que se mueven chibolando no lo que puedes hacer es dales unas cinco cada una y después la vas ordenando si porque cuántos te das de pies ahí de este pie tres piezas conmigo uno ahí es que voy a dar algo que va a quedar con uno me quedo vaya así así mira ponen una mano vos ahorita ahí con una en el dibujo no agarra una voz para que le deje ponerla o hay más solo es que espérate quiero ver es que también nos van a dar esta voz o sea porque este es cinco y y y crees que nos van volando ya crees que te vas a venir volando tigra quítate de ahí bueno yo creo que es de tres vaya ahora quiten una mano pongan una mano ahí a donde vos ahí a la par a la par a la par estas se van a volar hay que poner una piedrita acá cuánto hay piedras aquí hay tronco pe por si quieres dale y ahora no sé es que ahí tienen que ser creativos pongan no sé otra mano otra mano aquí digamos son de tres de tres ah de tres vaya está bien ahora pongan a ver así revueltas un pie dos manos no que va al contrario todo así vayan haciéndolas en tres en tres y de donde así ordenen así para allá shhh vaya tenemos que hacer tres tres es de tres y yo voy a ver como como diablo que pongo vaya ahora poner una mano dos pies por eso por eso pero como ahí están pero es que se van a volar fíjate que sin no hay tirro hay tirro por qué se vino el viento ahora en la tarde siempre ha habido viento todo el día creo como que aquí pega más quizás al afuera va a pegar más todo me va a tocar poner los piedritas pregúntale a estas abuelas si no tienen el pie si quiere porque si no si quiere porque si no se vino y arriba y arriba y arriba no que no era no sé la otra se ve enra pero pueden haber dos manos de las mismas no importa yo creo que no porque oh tenés razón esta de repente esa que tenés ahí ajá esa yo tengo la derecha Ah, yo tengo la izquierda Que vas a sopar Vaya, por allá pone un pie A ver si todo lo está a los doces No, espérate Pero en el otro lado del pie, porque Porque es pie derecho Bueno, que no importa, también se vale Sí, así está bien, así está bien A ver cómo uno va a la hora y la hora Ah, bueno, listo Vaya, pone una mano ¿Aquí? No, en medio Y ahora pone el pie No, la otra mano, pone La otra mano No se podría poner una derecha Y una izquierda Bien, solo que así al revés Está mejor, porque aquí, Rosy, de este lado Le hubieras puesto en frente ¿Aquí? La piedra, ajá, ahí, cabal Si estos quieren que nos hagamos una Culebra Ahorita nos ponen a salir más de dos manos Vaya, hoy como gusten ponerla Ajá, hoy vayan obteniendo O sea, pongan a lo loco las cosas, no sé Ya no tiene que ser la mano No, como sea No, como sea ¿Pero aparte o aquí? Enfrente ¿Aquí está bien? Ajá, ahí está bien Ponen la pata Y otra mano ¿Pero que no sea la misma mano? Sí, porque ¿Por qué no teníamos dos paredes de una? ¿Tienes pie? No No Con esa misma piedrita Deberías de ponerle dos Mira Hay que Hay que Reutilizar Hay que ponerle dos pies A esta A esta déjala en medio Pero hay que ponerle dos pies ¿Tienes? Diez Nueve Ya no tengo pies Aquí está el ojo La Rocío, como anda ensuciando las cosas Ay, pues Mira, pues se va Dale, orden Y la orden Que desgracias Y si ponemos otra vez un pie en medio Y dos manos Ajá, sí, sí, sí A modo de que salga un solo lesión Ay, yo no voy a ponerle Las patas Voy a tener el chuje, pero Unas líneas tan rectas Bien hechas Ay, ay, ay ¿No tienen las piedritas? Ay, ay, ay Ay, 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 me asusta Poner la otra mano junta a eso Esa, no, esa no es la otra Allá tenés la otra, ve esa La última Creo No, la última No, pero todos son igual O, otra vez Todos son igual No, justo, ya no Allá están Ve Se consigue todo Allá Aquí están otras Todas, sacalas Sí, supuestamente la idea es ponerlas todas Vaya, voy a poner un pie Cualquier pie Sí, sí, sí Sí, sí Un pie Vaya, voy a poner Voy a seguir poniendo aquí Ahora poned la mano en medio Si querés O de este lado Mejor al final Pero tienes que gelar No, esa, esa, está bien Esa, está bien Mira que ya la primera Ya toda está volada No, joder El de piedra Lo que le he puesto Así Más que acabar en el sol La posición muy humorosa Y como en mi sombra O de esta parte Aquí está más sombra Es que somos muy cheles Y hay que broncearnos Un poquito más Mira, esa ni tiene Creo que en medio hubiera sido mejor Sí Vamos Sí, porque si vieras el blanco Como se ve aquí He cambiado la dificulta Bueno, pónganlas allá En la línea allá ¿Cómo? En la línea de arriba Esta, esta Pero acá Por eso hay que tenerla Pasar esa última Entonces Así como por acá Y de ahí olera Está bien Dejando ¿Verdad?